¿Cómo es ese tema que te va a grabar, Valeria? Este amor por ti, que crece más y más Y este amor por ti, que crece más y más Ya salió el disco ¿Te acordás? Somos dos enamorados, locos del amor En nuestro pequeño mundo de los dos Somos dos enamorados, locos del amor Todos los miramos con el corazón Buenísimo, Estela, este tema te lo grabo Estela, reyendo por tu primera canción Y yo, por mi fuente de inspiración Vino de mesa terminador Con acento francés y algo más